¿Qué es lo que más te preocupa de toda esta situación con tu hijo detenido? Lo que más me preocupa es la justicia, que actúe. Que actúe la justicia, ni a favor ni en contra. Que actúe acorde a lo que dictamine la justicia, no lo que están acercando cosas. Sí, esto es una aberración jurídica. Yo que estudié leyes, no soy abogado, pero estudié leyes y esto es una aberración. ¿Y en qué parte? Ahora suman a la hija del denunciante a la causa para que declaren, dejen a esa chica en paz. Que si declare lo que declare va a tener, no sé cuántos seguidores tiene Leán, 7 millones, 10 millones. Va a tener 10 millones de enemigos y es una criatura de 13 años que no tiene nada que ver con la mentalidad del padre ni nada que ver con esto. Esto es una... No creo que el juez ahora, el lunes, el domingo, se le vence el plazo para dictaminar al respecto. Sí. Se anime a poner una firma con las barbaridades que hay, estamos todos... Pero a ver, porque Miguel Ángel, contanos... La justicia no es eso. Espera, primero te voy a pedir si bajas un poquito el volumen, si hay... Estás con la tele encendida, ¿no? ¿Tenés una tele encendida cerca? No, no, estoy en una radio porque en casa no hay señal. Ah, bueno, pero si bajaras el volumen, te podemos... Hasta ahí puedo escuchar, más de eso no lo puedo porque no... Bueno, despreocúpate, Miguel Ángel. Ahora, cuando decís que no están haciendo bien las cosas, para tu manera de ver, ¿dónde se están equivocando? ¿Dónde la justicia la está pifiando, como mencionas? Están pifiando que Elian no va a ser un prófugo si le dan una escarcelación. Ajá. Por la tipificación del delito, tampoco porque el delito no está comprobado, a no ser que lo estén prejuzgando. Si Elian está prejuzgando, sí, la pena sería de cinco en adelante. Pero en este caso, no. Acá hay letrado que dice, presenté una prueba yo, no, que la presenté yo. Yo con lo... No, no estudié poco, estudié bastante. Esas son pruebas diabólicas que se llaman en el código. Cuando una parte presenta una prueba, como el video, y la otra toma ese video y saca beneficio, eso se llama prueba diabólica en derecho. Ajá. Y están discutiendo que la presenté yo, que la presenté yo, eso es una estupidez, acá se lo está prejuzgando. Y hay un odio manifiesto puesto por el abogado, y no sé, en este caso la fiscalía, que lo está secundiando, no sé qué estará haciendo. Dice que va a apelar todos los escritos que tire... Él lo quiere ver a Elian preso, el tema es tenerlo a Elian preso. ¿Y por qué lo quieren preso? Si Elian se cometió una macana, que vaya detenido, pero cuando corresponda, y lo... Vean la culpabilidad que tiene, ¿no? Ahora, Miguel... Presumiendo que hay culpa. Si no se mandó ninguna macana, Elian, ¿por qué lo querrían preso? ¿A quién le molesta? Eso es él. Eso es lo que habría que... Eso es lo que tiene que averiguar la justicia. Pero vos qué pensás, vos hablás con tu hijo, hablaste con Claudia, hablaste con el entorno que lo acompaña habitualmente. ¿Vos qué pensás? No, cuando me permitieron ingresar a hablar con Elian, le cedí mi lugar a Tamara. Le digo, tomate tu tiempo vos con Jamaica, que yo voy a tener tiempo para hablar con él. Pero acá, de esto igual tiene que salir beneficiado Elian, le va a servir como hombre, ya es un chico crecidito, es inteligente, y va a tomar muchas cosas a favor de él. Miguel, Diego, soy. Ah, Diego, ¿cómo le va? Bien, digo, para atenerse a lo que es el expediente, ¿no? Lo que lo está perjudicando Elian es que hubo muchos testigos de la situación, de hecho en el video, hoy tenemos un testimonio exclusivo, clave, porque es una persona que estuvo en la situación del video que Chipola presenta, intenta usar eso para decir, esta persona bajo ningún punto de vista se subió al vehículo, coercionada, bajo amenaza, lo hizo por motus propia. Bueno, el juez dijo, no se ve a elegante, ¿no? El fiscal dijo, no se ve elegante, no sabemos si tenía el arma o no, ¿no? Y lo que se sospecha, lo que se presume es que tuviera el arma testigo, incluso la policía ha sido testigo, la patrulla municipal, diciendo que él tenía al hombre y un poco negociaba con la policía, diciendo, bueno, yo te lo bajo, pero vos soltá a mis amigos. Digo, no es solamente el testimonio del denunciante el que tiene tras las rejas a Elian. Te quiero preguntar y quiero que seas honesto, más allá de que sé que sos el papá y lo vas a defender a muerte. El entorno de él, digo, su abogado, ¿no hicieron algo para que hoy esté preso Elian? ¿Podrían haber hecho más? Se ve que lo que hicieron no fue suficiente o se están tomando los tiempos. Yo no quiero interferir con el letrado, si Elian lo eligió es por algo y en ese sentido el abogado, consulté con la madre y con lo más allegado a él. Si Elian lo puso, déjelo, que lo saque Elian y ponga el nuevo abogado a Elian, para eso nos consulta a nosotros, pero estamos dispuestos a colaborar en un montón de cosas. Pero la decisión es de Elian. Si fuera mía, quédese tranquila la decisión que esto hubiese solucionado antes, pero no es el momento, no es el momento de debatir a ese respecto. Y la justicia, sí, la justicia, ¿sabe qué pasa? Esto es un conventillo porque tenemos problemas con punteros políticos en El Chaco, con homicidios tenemos con punteros políticos en Morón, con el caso del puntero de Tagliaferro, el ex marido de Vidal, y todos estos chicos son bastante desordenados. En este caso, este puntero político también, ¿no? Sale de ahí, ¿eh? Son bastante desordenados, entonces la política no se tiene que prestar a esto. Y menos que menos se tiene que prestar a la justicia. Sí, Miguel, se te ve con mucha angustia y yo te quiero preguntar, ¿crees que esto realmente recién comienza? ¿Hay Elian en la cárcel para rato? No, no creo que se animen a prejuzgarlo una vez vencidos los tiempos, ¿eh? No, no. Este es un juicio que va a demorar tres años, seguro. Mira, menos de eso no creo. No porque hasta ahora se han escuchado la campana del denunciante, ¿no? Todo el grupo familiar, todas esas cositas, que tienen que ir a declarar todos, a ver si todos van a decir lo mismo. El grupo familiar del denunciante que se sube al auto solo, que están ahí. A mí si me llevan a mi viejo raptado en un vehículo, le tiro una piedra. Y lo primero que hago, voy y llamo a un patrullero, hago la denuncia. Más si veo un arma, me atajo, me pongo atrás, no me pongo adelante y quiero subir. Bueno, la reacción, Miguel, la reacción de cada uno, no podemos juzgar cómo actúa, porque no sabemos qué pasa en ese momento y realmente qué sucedía adentro de ese auto. Exactamente de acuerdo, no todas las personas reaccionan igual. Completamente de acuerdo, no todas las personas reaccionan igual. Pero una vez que se va al vehículo, yo llamo a la policía, nos llamo a los municipales. ¿Y cómo está tu hijo? Usted haría lo mismo, ¿no? Esa reacción la tenemos todos. Porque toda esta clase de gente hace problemas, van, se pelean todos, y si viene el patrullero, le tiran piedra. Pero llegado el momento, van a la comisaría. Acuérdese que Dios y de la policía, la gente se acuerda solo cuando lo necesita, nada más. Ahora, Miguel, ¿cómo está tu hijo? Porque ayer Cipolla hablaba de un estado febril, de que estaba amarillento, pálido, pasando frío. ¿Cómo está él? ¿Qué sabes de su estado de salud? Si yo hablé con el médico, no tiene un estado febril a raíz de que se estaba engripando. Pero el león es un roble, un roble de mente, un roble de cuerpo, a pesar de ser delgadito. Sí. No, es un roble en ese sentido. Y bueno, tenía fiebre. Y todos los abogados lo hacen mucho más grande, como todos. Claro. Acá ya tenía fiebre, estaba variado, todas esas cosas. Pero bueno, cada uno tiene su exposición. Yo le doy mi punto de vista. Tranquilo, nunca me pongo nervioso. Menos en estos casos, ¿eh? Que son facetas de la vida que hay que llevarlas y de esto se aprende muchísimo. ¿Hace circo, Cipolla? ¿Hace circo, Cipolla? Porque recién dijiste como que lo agrandan. Y le da una respuesta a él. Él es un letrado, no le voy a enseñar yo lo que tiene que decir. Y yo no haría tanto espamento con eso. Elian, quede ser tranquilo. Para la salud de Elian va a estar los médicos y los padres. En este caso, la madre, que la madre no sabe lo que es para Elian. Son los pulmones. Respira, Elian. La sensación que me da a mí es que hay una estrategia de... Casi de que el juez se compadezca de Elian, de la madre, ¿no? De Claudia. La madre le va a pedir exactamente eso, sí. No se están ocupando de lo importante que es lo legal, ¿eh? Y claro, por eso estoy diciendo. Yo, el diálogo que tengo con Cipolla es el siguiente. Cipolla, hacelo tuyo como sabés, pero hacelo un poquito más rápido. Es lo único que le digo. Hacerlo un poquito más rápido, que no se terminen los tiempos. Porque acá todos juegan con los tiempos, mientras Elian sigue detenido. En este caso no está escarcelado. Es un palo para la defensa. Si es detenido, entonces el fiscal se toma todo su tiempo. Todos se toman todo su tiempo para presentar sus escritos. Se toman su tiempo para citar a declarar. Todas estas cosas se pueden hacer con Elian en libertad. Elian no se puede profurar. Te podés tomar tu tiempo, pero ser certero. Elian no se puede profugar. Porque Elian, yo he ido a hoteles con él, y Elian no puede ir a comer a un restaurante. Tiene que comer en la habitación. ¿Dónde va a ir Elian? Miguel Ángel, perdón, pero Elian... El entorno, si dicen que pueden entorpecer la causa. El entorno. ¿Qué culpa Elian tiene del entorno para entorpecer la causa? Elian no se puede ir a ningún lado. Miguel Ángel, pero Elian tiene, por lo menos a fin de mes, un recital en México. Entonces, digo, me parece que quizá, obviamente, bueno, la justicia debe estar accionando por otros motivos, pero digo, me parece que hay situaciones que lo pueden llevar a viajar, o por trabajo, o por placer. Tiene las posibilidades económicas. Entonces, digo, imagino que como cualquier hijo de vecino, la justicia tiene que actuar como corresponde, y no porque es Elian Valenzuela, alias Elegante, comportarse de otra manera. Exactamente, completamente de acuerdo en lo que dice usted. Lo que pasa es que Elian no se va a ir escarcelado a Miami. En México no, en Miami también tiene unos cuantos shows para hacer. Pero tiene una vida por delante. Él recién comienza, y gracias a Dios le fue bien. Pero no se va a ir escarcelado a Miami, ¿eh? Se va a ir escarcelado a un lugar que espero, no sea General Rodríguez, pero de corazón espero, ¿eh? Claro, ¿qué le dirías al juez, Miguel Ángel? ¿Al juez que actúe con lo que está escrito en los libros? No, se supone, se supone, porque acá Elian estaba detenido por suposición. Se supone que tenía un arma, se supone que lo intimó, se supone que lo quería matar, se supone que lo... todo se supone. Y se supone que no le dan la escarcelación porque se va a profugar. Vivimos de una suposición. En la caráctula del expediente de Elian, supuesto tal cosa. Pero compruebelo, después déjelo en detenido y yo me encargo personalmente de llevarlo de los pelos, Elian, a que cumpla la condena una vez que si me le dicen es culpable y tiene que cumplir tal cosa. Recién dijiste que no vuelva General Rodríguez. Me llamó la atención porque él es de General Rodríguez. Se supone que ahí juega de local, ¿no? Pero vos pensás lo contrario. ¿Por qué? Sí, yo nací en Capital, estoy en Basavilbaso. Pero no, no quiero que vaya General Rodríguez para que no se siga topando con toda esta gente. Que vos no es necesario que en 100 personas te quieran las 100. Te quieren los 29, pero la que te va a hacer daño es esa que no te quiere. Tal cual. ¿Y vos también? ¿Qué opinas del entorno de Elian? Claro. Y a los problemas hay que evitarlo. No en este caso como actué, que lo llamaron. Él estaba en otra cosa y vinieron, lo llamaron, no sé cómo hicieron, pero él vino y se presentó a raíz de que había un problema. Él es el llanero solitario y la madre que es la única que está con él sería Toro. Vio esa serie vieja, él tiene su bala de plata y vive con... Está muy mal, Claudia, ¿eh? Su carayó. Ay, el Silver sería el BM en este caso. Perdón, perdón, pero Claudia está acompañándolo ahora en la alcaldía. Vos estás ahora en tu ciudad. Está muy mal, Claudia. Yo la veo desbordada. Me parece que no estaban esperando este panorama, un panorama triste, porque está muy solo ahora Elian y yo creo que también la cabeza de Elian está jugando en contra. No creo que esté solo, ¿eh? En este momento están mis otras dos hijas, están las dos hermanas. Está Claudia. Estoy al tanto de todo. Yo le digo, no sirvo más acá que allá. Y no quiero que se mezcle la hacienda ahí. Cuando hablás de... Estoy agradecido a todos los fans que van, a lo que le escriben. Elian está bien, ¿eh? Bien de acá. Elian no es un pobrecito, ¿eh? Elian es un hombre con todas las letras, ¿eh? Elian es un chico muy inteligente que le dicen que eran drogadictos y todo. En estos días tendría que tener abstinencia si fuera drogadicto. ¿Me entiende? Elian le secuestraron porro, claro. Elian no es un chico que se fuma un porro y dice, uy, se me acabó el porro y me voy hasta lo del trans a la otra cuadra. No sé de dónde a comprar otro. Hay cosas que cada uno supone. Entonces la vida de Elian la suponen todos, pero somos pocos las que la sabemos.